Con la presencia de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, y Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado y Jefe del Departamento Ideológico, así como las máximas autoridades de la provincia y otros funcionarios, 500 cienfuegueros, entre ellos trabajadores y jóvenes de diferentes sectores, se comprometieron a continuar defendiendo las conquistas de la Revolución. En el Parque José Martí, y como homenaje al apóstol, recibieron el carné que los acredita como integrantes de la UJC y el partido, muestra de la continuidad y la responsabilidad de los cienfuegueros con la historia patria. En el acto se realizó además la cancelación rememorativa de una emisión postal para conmemorar el aniversario 65 del levantamiento popular el 5 de septiembre de 1957 en nuestro territorio. Asimismo, tuvo lugar la presentación del libro Fidel de la autoría de Catiusca Blanco, periodista cubana e investigadora de la vida del líder histórico de la revolución. Desde Cienfuegos en 26, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.